y bueno ahí estuvo inspector nos puso a bailar con ese ay no te me asustes mi queen acá está ahora sí el madder como habíamos dicho que nos íbamos a cambiar y disfrutando al ritmo de inspector pues casi casi se nos cae la cara aquí no casi se nos cae la cara y se nos iba a caer más allá bailando el slam y toda la cosa no yo sé que inspector desde monterrey como que combinaba el mariachi con el rock y ahora como que ahora sí se puso más rocanrolero no y la banda y aparte pues siempre se identifican con el amor el desamor y este este nuevo tema que tienen bueno no es tan nuevo porque ya lo conocen desde la mayoría este es un nuevo sencillo y con esto celebran sus 20 años de trayectoria con el tema busco amor y es uno de mis favoritos así como él es en wonderland es que la película sale el 27 de mayo en la sala de cines alex en wonderland se llama alex looking glass para que no se la pierdan por nada del mundo porque si no nos va a valer la pena nuestro sacrificio claro que sí pues ya dira maría hicieron un excelente trabajo con nuestro vestuario así que pues muy agradecidas agradecidas con ellas y recuerden que si usted quiere un maquillaje profesional un cambio de look hay que ir con ellas porque no hay que ir a las fiestas de halloween ahí con toda este ahí sin chiste sin chiste esto sí es profesional oye sí y de veras que vale la pena inclusive hacer una fiesta en tu casa de repente y convertirse en otra persona totalmente también no solamente se vale por qué no el estro de looking glass vamos a estar regalando boletos en esta edición de movimiento tv claro que sí tenemos boletos para que se vayan al cine a ver esta película que se estrena el 27 de mayo